Bueno, vamos a dar una breve descripción de la función de la secretaria acá, la profesionista, y enfocado principalmente al servicio que prestamos a través de una computadora que tenemos acá. Entonces, ella es Margarita, y ella nos va a estar dando ahí una breve descripción de lo que es feliz allá. Buenas tardes, acá voy a ir a ustedes, me da mucho gusto verlos, estoy contento, alegro. Pues la función acá es atender más que todo a la gente, todos los invitantes que vienen contando con el señor alcalde, con el concejal de turno, que siempre se mantiene acá, y a la vez tenemos una computadora, que es servicio más que todo al público. Vienen niños, jóvenes, profesionales, visitantes, por decirlo, ya sean extranjeros, en la cual el internet es gratuito, en la cual lo tenemos abierto, si lo vamos a ustedes ver ahí, es un aproximado de 30 minutos. Pues cualquier cosa, ellos lo vienen acá visitar para que ellos tengan una ayuda para poder investigar el trabajo que ellos quisieran investigar. Y aquí tenemos también lo que es el ejercicio telefónico, que recibimos que ya, más que todo, recibimos las llamadas y a la vez realizamos llamadas. ¡Gracias!